Sí, la verdad que es fundamental, tenemos uno de los rankings más lamentables del país, nos encontramos en el sexto lugar de muertes por accidentes de tránsito y también innumerables accidentes, lo cual es una problemática que ha demostrado que hay que abordarla de forma urgente, importante, para no seguir lamentando muertes que podrían ser evitables. Y ahora apuntando más que nada a la concientización y a la prevención, es un orgullo tener acá a la organización Conduciendo a Conciencia, que vinieron a acompañarnos hoy y mañana a brindar charlas, una charla abierta, pero también muy enfocados en colegios secundarios para los chicos que están por obtener el registro. ¿Es una de las líneas en las cuales se va a estar trabajando el próximo año? Sí, sí, sin dudas es una problemática que queremos abordar. Hoy cerca de la mitad de los accidentes de tránsito que tenemos son de motociclistas y la mayor parte de las víctimas tienen menos de 35 años. Así que bueno, queda mucho por regular, pero sobre todo también por trabajar en la prevención. ¿Lamentable es el trabajo en la concientización y en los más jóvenes que son en este caso quienes van a tener el registro o quienes van a manejar el registro? Sí, sí, si bien es una problemática que no tiene edad y tampoco tiene género, creemos que las generaciones venideras está bueno abordarlas desde el inicio. Acá del Ministerio de Educación se viene trabajando desde el nivel inicial con muchas de estas charlas y esto es un complemento grande y fuerte, en especial para estos chicos que están por sacar el registro, como vos decías. ¿Esto complementa de alguna manera o viene de la mano, digamos, o a lo distinto de las charlas de educación vial que ya se están dando en algunas escuelas? Sí, es un complemento. Sin duda no podemos pensar en acciones aisladas, en algo que ocurre todos los días. Hay que pensar abordarlo todo el tiempo hasta que ojalá estos números se puedan revertir. Había algunas personas que habían dicho que educación vial debería ser una materia que incorpora, digamos, ya al currículum escolar, digamos. ¿Cuán lejos estamos de eso? Sí, bueno, eso habría que hablarlo con el Ministerio de Educación, pero se están dando grandes pasos en estas líneas. Misiones es una de las pioneras en empezar a abordarlo, no solo con los alumnos, sino también con muchísimas capacitaciones a docentes, que son los que les toca estar ahí al frente de tantos niños y niñas de la provincia. Gracias.